Y las autoridades consulares guatemaltecas ubicadas en México están brindando el apoyo a los migrantes que fueron localizados en el interior de un tráiler abandonado allá en Veracruz. Damos seguimiento al caso de más de 300 guatemaltecos que fueron localizados en un contenedor de tráiler en un estado, en este caso de México. Y es que de acuerdo al reporte consular se ha constatado que son en total 329 migrantes de nacionalidad guatemalteca los que fueron localizados por parte de autoridades migratorias y en el cual ya se ha constatado por parte de autoridades consulares nacionales. Dentro del grupo se establece que habían otras 14 personas de distintas nacionalidades. Es de resaltar que también dentro del grupo rescatado hay 102 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Es de establecer que una vez se inició el procedimiento de notificación, pues autoridades nacionales ya tienen la coordinación con autoridades mexicanas para iniciar con el proceso de retorno a Guatemala. En el caso de los menores no acompañados se les brinda la protección consular correspondiente, tomando en cuenta su situación migratoria y tomando en cuenta que varios son entre las edades.